Luego del proceso de consulta en los barrios del Código de las Familias, en la Isla de la Juventud tomaron posesión de sus puestos las autoridades electorales de base y se cumplió con un cronograma de capacitación como garantía al éxito del próximo referendo. En los 10 consejos populares del territorio ya fueron publicadas las listas de electores y se culminó la verificación y conciliación de datos, lo que se espera brinde una mayor objetividad al proceso para cuya prueba dinámica ya se alistan condiciones. En esta prueba dinámica, como te decía, en un primer momento se revisa si el colegio electoral tiene las condiciones creadas de iluminación, ventilación, si tienen el teléfono habilitado, si tienen el radio para los momentos que necesiten, los partes, el himno nacional, también si están limpias las áreas aledañas, es decir, exteriores, si tienen los símbolos patrio, la urna, la documentación. Es un ejercicio práctico. Todo eso se ve en un primer momento y ya después se realiza una práctica sobre la elección del elector, es decir, ya las elecciones como tal, se va a jugar con 80 electores y estos van a votar según su decisión por el voto sí o no del Código de la Familia y entonces se realiza este ejercicio, este escrutinio y a continuación se introduce en el sistema para verificar que todas las medidas están adoptadas y que realmente estamos listos para poder enfrentar el Código de la Familia el día 25. Es un ejercicio práctico, pero es como si ya estuvieramos ese día de referendo. Unos 162 colegios electorales abrirán sus puertas el próximo 25 de septiembre en el municipio especial. De ellos, 154 ordinarios ubicados en los consejos populares y 8 especiales, los cuales responden a la singularidad de este territorio. En el caso de los especiales, pues tenemos cuatro en Cayo Largo del Sur para los trabajadores que estén elaborando ese día 25. Tenemos uno en el hospital Héroes del Baire, también tenemos uno en Viajero en la Isla de la Juventud y otro en la terminal de Batabanó y tenemos uno en el aeropuerto. Esos son los ocho colegios especiales que van a trabajar ese día 25 porque como ustedes conocen, el referendo es para todos. Con la opción de continuar estudiando y entendiendo mejor el Código de las Familias, los pineros se preparan para ir a las urnas este septiembre de 2022. En su decisión, como en la de todos los cubanos, la responsabilidad de votar por la aprobación de un documento que trasciende por ser innovador, moderno y sobre todo, por defender y refrendar esenciales derechos del ser humano. Primeramente, un llamado a toda la población, a todos los electores de que continúen estudiando este Código de las Familias y esta ley para que puedan realmente ir convencidos el día 25 de septiembre del voto que van a realizar por este Código de las Familias. Considero que el Código de las Familias es inclusivo, es un código desarrollado, es un código para todos y es necesario porque ahí está toda la sociedad reflejada en el mismo. Por tanto, y demás, todas las personas están enmarcadas en él y pienso que es importante que los electores vayan al Código de las Familias y al referendo con un voto positivo. Pero bueno, eso está a consideración de cada uno de los electores. Taimi Barzaga, Isla Visión ¡Gracias!